No digas nada que no hace falta Deja que el tiempo pase sobre la piel Vete despacio, tras este abrazo No hagamos trama, que no está bien La vida es un blues, semilento Y el amor un pacto Que a veces suena un lamento Siempre hay un adiós, sin remedio En el calendario Que tengas buena suerte Chau Llámame en silencio Entre los recuerdos Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón Déjame quedarme En lo inolvidable Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón Siempre salís en tu interior Pero deja que lo diga Que no sientes el timor En cada pensamiento me encontrarás Quizás algún día me voy a otro lugar Cierra los ojos Cuando te vayas Para que guardes Mi voz dentro de ti Por si algún día En la distancia Da tan nostalgia No te deja vivir La vida es un blues Semilento Y el amor un pacto Que a veces suena un lamento Siempre hay un adiós, sin remedio En el calendario Que brindas buena suerte Chau Llámame en silencio Te lo recuerdo Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón Déjame quedarme En lo inolvidable Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón La vida es un blues Semilento Y el amor un pacto Que a veces suena un lamento Siempre hay un adiós, sin remedio En el calendario En el calendario La vida es un ángel Que a veces suena un lamento Llámame en silencio Esos son los recuerdos Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón No explícame quedarme De lo inolvidable Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón Llámame en silencio Y adiós, adiós, adiós Siempre estás en mi corazón Llámame en silencio